¿Qué tiempo usted tiene en estas condiciones? Yo estaba más de tres días desde que comenzó el año. Yo estaba con estas condiciones aquí, viviendo malamente aquí en este rancho. Quiero ver si la gente me puede ayudar, para ver si yo le hago relleno, para subirlo. Tengo entendido que le ha estado construyendo la casa, pero no ha tenido más ayuda. No he tenido más ayuda, no he tenido ayuda, ninguna ayuda he tenido yo. De ningún funcionario puede venir a ayudar y me voy a ayudar. No he tenido más ayuda, no he tenido más ayuda, no he tenido más ayuda, no he tenido más material y aquí esperando, no he tenido que venir a ayudarme a mí a rellenar este rancho. ¿Hace qué tiempo le prometieron eso? Eso hace más de tres o cuatro meses ya. Y esperando y nada que llegue, nada que llegue. Hace varios meses que el señor Luis Méndez recibió la promesa de levantar su casa y así rellenarla para seguir evitando que cada vez que llueva se le inunde. Como usted pudo observar, sus aguares tienen que estar levantados para evitar que se mojen. Y pide a las autoridades correspondientes que por favor le brinden la ayuda prometida y aquellas personas que puedan también que lo hagan. Vienen de este hombre, inhumano, humanamente. ¿Desde cuándo está así? Desde el día, ¿eh? Todo el día tiene. Comenzó el agua, ¿eh? Porque cuando uno está nublado y uno metió el agua, está todo esto ahora aquí. Todas las señoras de agua aquí. Vivimos inhumadamente aquí en este barrio. Hay que pasar uno a los tiertos y toda la cosa aquí. Estos van adentro de mi casa. Ok. ¿Ves? ¿Ves qué fue así? Desde todo el día de Acapulco, desde el río San Juan, Javier Ferreira.